Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón ¡Esa no! Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Es más, repítelo, marchito Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón ¿Y sabes a qué le queda como anillo al dedo? Se la voy a dedicar a mi gran hermano de dos mágicos, César M.P. Tú me dijiste que me... ¡Escúchala, César! Y llora mi corazón Tú me dijiste Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó César M.P., el que creció como el pasto ¡Y cabalga yo! ¡Varía! ¡Y sea! Todos los chuecos Bienvenidos hoy Vamos a ver los chuecos César M.P. De Martínez De la bella Mari Martínez Y su otra mitad Anil 97 Salón El famoso Grillo Bienvenido hoy César M.P. Ani, Sayuri, Segunda Ampliación Pachitos, Pini, Pachitos San Pobretos del Bote César M.P. César M.P. César M.P. César M.P. Su pequeña M.P. César M.P. César M.P. César M.P. Para todos los dos hermanos Pines Para Loma, Chaldo, Barraco y Torcas Tornitos conmigo El perico veguiño Señor de la Política Mañana van a ir a Cieles Sanguil, Curioso, Capisma Salimos San Pabrito Llegamos Todos los tres hijos Para Lombo, Tocco y Pecho En Tierra, Lombo, Callejón, Moltenos Malditos, Grupo Sonido, Patacios Salón Mañana van a ir a Cieles Ahora El famoso Julio Su cadena de Mario Martín No Catorce Los budas de la Libre Para Luchos, Trenas de Chonaca En la pala linda Y desde la bella Mariana La muñeca y el mañón Menos del mar Señorini La bella Alí Segunda empliación Para el palco Chacobana Hay todos sus amores Sonideros de paz Mi corazón Mi chameco costadito Quintero Sacaqueles Por eso se marchó Para el 97 Para Martín II Tengo 16 Para Lombo, Revisame De Calopito, Moñay y Mari Vamos a ver con mi familia 16 Para el chameco Callejero de Chau Su precioso Matías San Fabrino, Noche y Matías Producción es el disco La banda de Hidalgo La banda de Hidalgo Vale el 97 Impresionante Omar Rojas Noche y Matías